Desde que se enteró de la volcadura de este autobús, Arturo Constantino empezó a buscar a sus familiares. Vinieron a visitarnos, una semana nomás, y este pues, pues no, siguen bien felices. Hoy en la mañana, supo que algunos sobrevivieron con serias lesiones, pero su cuñada falleció en el trágico accidente ocurrido a las afueras de Tijuana. Texteó antes de salir de aquí, dijo, ya fueron las mejores vacaciones de mi vida, y voy bien feliz, y a los 15 minutos sucede, sucede porque pues ya ve que fue aquí cerquita. El autobús de la empresa Autotransportes de Guasave partió de la frontera con 44 pasajeros rumbo a Nayarit. La tarde del domingo se volcó y rodó por un barranco. Estuvieron trabajando cuatro estaciones de bomberos, una unidad de rescate de bomberos, así como 13 ambulancias de Cruz Roja y la unidad de rescate de Cruz Roja. Los cuerpos de emergencia reportaron cinco fallecidos, entre ellos tres menores. Hay decenas de personas lesionadas, varias de ellas de gravedad. Aparentemente este accidente no afectó las operaciones de esta empresa. 24 horas después seguían vendiendo boletos. Constantino Romero llegó a estas oficinas para ver quién les va a ayudar con los gastos médicos y funerarios. Somos de recursos bajos y queremos saber qué es lo que va a suceder, si la empresa se va a hacer cargo de los gastos, si nos van a apoyar. La sospecha es que el accidente ocurrió cuando se reventó un neumático. Los choferes de la compañía portan un moño negro porque el conductor está entre los fallecidos. Camioneros tengan precaución porque por llegar más rápido le dan más duro y eso es lo que causan los accidentes. En Tijuana, Vicente Calderón, TijuanaPress.com Trabajando con todos los sectores generamos más de 115 mil empleos en los últimos dos años, con un incremento del 62% en inversión extranjera, superando en 2015 los 2.400 millones de dólares, lo que nos puso como líderes a nivel nacional en la generación de empleos. No cabe duda. En Baja California vamos por buen camino. Oportunidades DC. Gobierno del Estado.